Si el destino es agradable y la comida es saludable, qué bien sienta comer y desayunar fuera de casa. Bueno, comer, desayunar e incluso cenar, Andrea. Claro que sí, Miriam. Cenar siempre que sea saludable y nutritivo y además cenar ligero, que no necesariamente significa cenar escaso. ¿Cuál es la diferencia? No lo acabo de ver. Pues mira, una cena para ser completa nutricionalmente tiene que tener una buena ración de vegetales, verduras y hortalizas, crudo, cocinado, al gusto de cada uno, que nos aporten en la cena las vitaminas, minerales, antioxidantes y la fibra. Y siempre acompañarse con una buena ración de proteína. Esa es una cena ligera. Lo que no tenemos que hacer es que sea muy copiosa, muy cargada de hidratos de carbono o de grasas, sobre todo grasas de peor calidad, como las refinadas, de rebozados, fritos precocinados, porque además la grasa lente es de la digestión. Entonces, cuanto más grasa tomemos, más lenta nuestra digestión y recuerda que nos estamos yendo a dormir. Claro, además es que llegamos cansados a casa y la verdad a veces da un poquito de pereza meterse en cocina. Pero hay que romper la pereza y pasar a la acción. Mira, es igual de fácil. Ir a la nevera y coger un poquito de embutido, queso y pan. O meter una pizza al microondas, que hacer una cena saludable versión rápida. ¿Qué llego cansada? Pues las verduras las hago en forma de una ensalada en crudo, que no tardo nada. Muy bien. O cojo verduras de las que ya vienen medio preparadas. Verduras congeladas, verduras en conserva, verduras refrigeradas. Y si le añado una proteína, también versión rápida, para eso un muy buen aliado es el huevo. Huevo cocido, a la plancha o en tortilla. Por ejemplo, tortilla de verdura con calabacín y cebolla. O puedo utilizar el microondas, papillote de bacalao con verdura, o a la plancha como un salmón. Si me gusta comerlo, también me tiene que gustar cocinarlo. Lo que no has citado en tus ejemplos de cena es la pasta, los hidratos de carbono. No sé si es por aquello que dicen de que engorda por la noche. No, los hidratos de carbono en la cena y la pasta no engordan. Pero ni en la cena ni en ninguna comida del día. Igual que no podemos decir que ningún alimento o nutriente engorda. Lo que engorda es, entre comillas, cuando comemos más cantidad de lo que estamos gastando. Entonces, si yo paso un día trabajando sentado, no hago actividad física y hago el día en modo sedentario, no tiene mucho sentido que llegue la hora de cenar y me tome una carga alta de energía o de hidratos de carbono. Y más cuando solemos elegirlos de mala calidad. Harinas blancas o refinadas como pan blanco, pasta blanca, por lo menos que si los tomo sea en una proporción menor y de calidad. Cereales, siempre integrales. O mejor todavía, tubérculos o legumbre, que son grandes aliados para una buena cena. Y de postre, imagino que fruta. De hecho, aquí la tenemos. Eso sí, hay gente que a veces cena solo fruta, bien para irse a la cama un poco más ligerito o para saltarse alguna comida y perder peso. Pues ni van a perder peso ni van a estar más ligeros por cenar solo fruta. Una cosa es que de vez en cuando saltarse la cena porque no me apetece o tomarme una fruta, una fruta con un yogur. Eso está bien, pero es una cena que no es tan nutritiva y no es completa. Aquí falta un nutriente clave que estábamos hablando, la proteína. Y la proteína es el aliado perfecto para cenar y para irnos a dormir con un sueño reparador. Porque la proteína es el nutriente estructural, el que regenera nuestros tejidos, nos repara y lo hace todavía más mientras dormimos. Pues ya sabemos qué cenar, pero ahora vamos a ver cuándo cenar. ¿A qué hora? Que eso muchas veces depende del país y de la cultura. Sí, y es que en nuestro país y en nuestra cultura solemos cenar bastante mal y además bastante tarde también. No sé si eso será por costumbre. Yo recuerdo de pequeña cuando nos sentábamos a cenar, era de noche, vamos, que se veía la luna. Sí, y yo también, pero esa costumbre no es tan lejana. Es que de hecho nuestros antepasados cenaban mucho más pronto y seguro que tenían mejores digestiones y tenían menos riesgo de irse a la cama tan hinchados que puede dar incluso pesadillas de malestar. Y eso parece lo más natural, lo digo por el famoso ritmo circadiano. Claro, y es que lo ideal es que todos nos adaptáramos a nuestros ritmos circadianos. Es decir, que hiciéramos caso a nuestro reloj biológico, que es el que nos equilibra o nos adapta a la naturaleza. Nos ayuda a regular nuestros ciclos de vigilia-sueño, vigilia para cenar y sueño para dormir. Y también nos ayuda a regular nuestro apetito-saciedad o los horarios de comida. Además que es súper importante en dos hormonas que seguro que conoces de sobra, que son la insulina y la melatonina. Sí que las conozco, pero no sé qué relación guardan con la cena. Pues cuando llega la hora de la cena, que solemos hacer más bien tarde, es un momento en que la melatonina, hormona natural del sueño, va subiendo, pero preparándonos para que vayamos teniendo cada vez más sueño para irnos a dormir. Momento en el que se va ralentizando nuestro sistema digestivo. Todas las hormonas encargadas de digestión y metabolismo, como es la insulina, van bajando. No es el mejor momento del día para ponernos hasta arriba a comer, y mucho menos a hidratos de carbono, que la insulina es la principal que se encarga de metabolizarlos. Resultado, que toleraremos peor la glucosa, sobre todo si comemos demasiada, y eso nos va a repercutir en que nos vamos a sentir más hinchados, más pesados, con una digestión más lenta. Vamos, que es mejor cenar antes, cenar mejor, y que eso nos va a ayudar también a descansar. Exactamente. Cuanto antes cenemos, siempre va a ser una buena alternativa. Sobre todo para esas personas que se pasan la tarde picando, intentando aguantar a que llegue la hora de la cena. Pues para eso, cena antes, cena de calidad, y no picotes tanto. Exacto. Entonces así, tendrás menos hambre luego, tendrás menos hambre al día siguiente a la hora de desayunar. E inconscientemente, con una buena cena y un buen horario para cenar, estás regulando el resto de las comidas del día, llegando más saciado a todas y planificando mejor los horarios. Sabias palabras llenas de razón. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, Miriam. Gracias a ti, Miriam.